Tengo la hora, tengo la hora, STREET PLEASE El sapo de la laguna, cuando cae el aguacero Usa su capucha, usa su sombrero Mirando aquí, mirando acá Haciendo así, como hago yo Coro, co, co, coro, co, co ¿Lo recuerdan? Los invito a conocer más sobre Michelle López ¿Cuál López? La que model López Esta noche en STREET PLEASE, no se lo pierdan ¡Gracias!